¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me toca compartirte las cifras oficiales de los vehículos nuevos que se vendieron en México durante el 2020. Esto es Motoren, acompáñanos. Los datos que te compartiremos son publicados por la AMDA en conjunto con el INAGI. Se toman como referencia por los datos que comparte cada marca de sus cifras que tienen mesames para hacer un conjunto al final del año. Este reporte es muy significativo y muy especial porque durante el 2020 entró la pandemia mundial. En México los meses más complicados, bueno, seguimos en lo más complicado, pero cuando entró fue en marzo, abril y mayo. Fueron tres meses muy críticos en los que expertos dijeron que las ventas de autos podían caer hasta un 90%, una cifra que asustaba a muchas personas, incluidos a nosotros, porque en todo el mundo, en cada país, el mercado automotorista es muy importante, pero en México es uno de los más importantes. México es un país automotriz por excelencia, entonces genera muchos empleos directos, muchos empleos indirectos. Nosotros mismos vivimos de la industria y sabemos lo que podría afectar si la venta de autos cae drásticamente como se esperaba. Afortunadamente no pasó, no caímos al 90%. También otros expertos o analistas decían que los autos iban a bajar de precio cuando sabemos que esto nunca va a pasar así, pero sí lo compartían, esta cifra del 90%, porque en otros mercados, principalmente asiáticos, hubo caídas de hasta el 80-85%. Afortunadamente, lo repito, aquí en México esto no pasó. Y tampoco para nadie es una sorpresa que durante los últimos cuatro años la venta de autos nuevos aquí en México ha ido a la baja. No se esperaba un crecimiento este año, no, hay que ser muy claros con esto y muy realistas, se esperaba igual un decrecimiento, pero más o menos estábamos debajo del 10% lo que se esperaba. Y como lo veremos a continuación, creo que el panorama en el que estamos, en el que cerramos el 2020 en la venta de autos nuevos aquí en México, no fue tan negativo como se esperaba, teniendo en cuenta la pandemia, que creo que ningún país en todo el mundo estaba preparado para esto, menos nosotros como personas. Algunos concesionarios o algunas marcas se vieron beneficiadas porque ya tenían establecido un canal de venta online, que fue lo que salvó muchas cosas, que muchas marcas apuraron a ser dos, tres meses, y al día de hoy la venta de autos online sigue creciendo. Sabemos que para muchas personas no es lo mismo, siempre quieren ver los autos en el punto de venta, pero es un canal de distribución que ahorita, en enero que estamos haciendo este vídeo, nuevamente estamos en semáforo rojo aquí en la Ciudad de México al menos, que todo está cerrado, entonces es un canal que muchas marcas aprovecharon y que como lo vimos en todo el mundo y en todos los negocios, quien ya tenía desarrollado esta parte online, pues le fue mejor. Pero bueno, vamos a comenzar. Te voy a mencionar todas las marcas por orden alfabético, te repito, son cifras oficiales que comparte el INEGI y la AMDA y tú las puedes verificar en la página oficial. Comenzamos con IQRA, que esta marca tuvo una caída del 43.9%, este 2020 vendió 1014 vehículos, a diferencia de los 1809 que vendió durante el 2019. Es una marca que no tuvo lanzamientos, bueno, solamente lanzó la nueva generación del TLX a finales del año, pero esto no le ayudó mucho para el 2020, hay que ver para el 2021 si este lanzamiento junto con otras cosas que preparan como MDX le podrá beneficiar en los próximos meses, pero bueno, principalmente durante este año 2021. Seguimos con Bike, esta armadura china tuvo una caída del 52.2%, durante el 2020 vendió 1.544 vehículos nuevos, que es una diferencia obviamente del 52% con los 3.230 vehículos que vendió durante el 2019. Seguimos con BMW, que tuvo una caída del 36.1%, durante el 2020 vendió 15.112 vehículos, a diferencia de los 23.645 vehículos que vendió durante el 2019. De aquí continuamos con FCA, un grupo que este año, a pesar de que cayó en ventas, se posicionó más alto que otros años. Creemos que por lanzamientos importantes como el largo, como la RAM 700, que son vehículos muy vendidos, bueno, en segmentos muy vendidos, y es una marca que supo aprovechar estos lanzamientos. Tuvo una caída del 22.7%, este año vendió 49.106 vehículos, a diferencia del 2019, que vendió 63.524 unidades nuevas. Continuamos con Ford, que año con año esta marca americana sigue cayendo. Su estrategia de vender solamente es Juvies y sacar de su portafel de productos sedanes, al menos aquí en México yo pensaría que no es una estrategia correcta, porque este tipo de vehículos se sigue vendiendo mucho. México es un país de sedanes por excelencia y pues Ford no tiene ya ningún vehículo sedán más que el Figo. Ha sacado, bueno, el Fusion va a salir este año, sacó a su Focus hace unos años, sacó al Fiesta, entonces hay que ver cómo le van los próximos años. Tuvo una caída del 35.4%. Este año vendió, bueno, el 2020 vendió 37.162 vehículos, a diferencia del 2019 que vendió 57.563 vehículos. Continuamos con General Motors, un grupo que tiene diferentes marcas, que tuvo una caída del 29.1%. Durante el 2020 vendió 150.256 vehículos, a diferencia del 2019 donde vendió 211.987 unidades nuevas. Continuamos con Honda, que también sigue cayendo año con año. Durante, tuvo una caída en el 2020 del 34.3%. Durante el 2020 vendió 47.982 vehículos, a diferencia del 2019 donde vendió 72.987 vehículos nuevos. Seguimos con Hyundai, igual una marca que no atraviesa su mejor momento y que tiene una reestructuración al menos con algunos vehículos, como ya lo vimos el año pasado, su Sonata no lo trajo y hay que ver este año con su nueva Creta, cómo le va en ventas, con la actualización del Hyundai Grand i10 y también posiblemente llegue el nuevo Elantra, así que hay que ver cómo le va. Tuvo una caída del 29.3%. Vendió durante el 2020 32.231 vehículos, a diferencia del 2019 donde comercializó 49.607 unidades. Continuamos con Infiniti, que poco a poco comienza a perder participación en el mercado y ha cerrado diferentes concesionarios en México. Hay que ver cómo es su estrategia para los próximos años y si se mantendrá aquí en nuestro país. Tuvo una caída del 43.9%. Vendió 787 vehículos, a diferencia del 2019 donde comercializó 1.402 unidades nuevas. Continuamos con Isuzu, una marca que vende principalmente vehículos de carga, que en los años pasados era una de las que más seguía creciendo y este año cayó 50.3%. Vendió durante el 2020 964 vehículos, a diferencia de los 1.938 que comercializó en el 2019. Continuamos con Jack, una marca que perdió realmente poco, es la única marca, bueno, una de las dos marcas que solamente perdieron por abajo del 10%, ya que bajó el 9.3% y este año vendió 4.271 vehículos nuevos, a diferencia de los 4.700 nuevos que comercializó durante el año pasado, bueno, durante el 2019. La estrategia de Jack es interesante porque tiene casi todo su portafolio de productos, tanto con vehículos a gasolina como vehículos eléctricos, apostando por la movilidad del futuro. Seguimos con Jaguar, que tuvo una caída del 67%. Durante el 2020 vendió solamente 100 vehículos, a diferencia de los 303 que vendió en el 2019. Continuamos con Kia, que tuvo una caída del 22.9%. Esta marca año con año aumentaba sus ventas, este año fue muy difícil por la pandemia, pero aún así se sigue manteniendo, como lo veremos al final del vídeo, con muy buena participación en el mercado al ser una de las más recientes en México. Durante el 2020 vendió 73.620 vehículos, a diferencia de los 95.539 que vendió durante el 2019. Continuamos con Land Rover, que tuvo una caída del 37.6%. Durante el 2020 vendió 925 vehículos, a diferencia de los 1.483 del 2019. Continuamos con Lincoln, igual una marca que hay que ver cómo le va en los próximos años, principalmente por su estrategia, que igual apuesta por los SUVs y según dicen que para el futuro unos 4, 3, 5 años podrían ser vehículos eléctricos. Tuvo una caída del 42.7%. Vendió durante el 2020 970 vehículos, a diferencia de los 1.694 del 2019. Continuamos con Mazda, que tuvo una caída del 23.2%. Durante el 2020 vendió 46.117 vehículos, a diferencia de los 60.081 vehículos del año pasado. Seguimos con Mercedes-Benz, que tuvo una caída del 28.1%. Durante el 2020 vendió 14.788 vehículos, a diferencia de los 20.572 del 2019. De aquí bajamos con Mitsubishi, que tuvo una caída del 33.6%. Durante el 2020 vendió 10.447 vehículos, a diferencia de los 15.738 del 2019. Seguimos con Nissan, que sigue siendo la marca que más autos vende en México, y no necesariamente porque sean autos buenos todos, sino porque tiene una red de distribuidores muy amplia, tiene una concesionaria casi en muchísimos estados, muchísimas ciudades, tiene los créditos, la financiera, que es un punto muy importante y un soporte y un posicionamiento en México muy importante, que lo avala con el paso de los años. Tuvo una caída del 27.5%. Durante el 2019 vendió 194.427 vehículos nuevos, a diferencia de los 268.156 vehículos del 2019. Continuamos con Peugeot, que esta marca tuvo una caída del 10.8%. Vendió durante el 2020 9.637 vehículos, a diferencia de los 10.801 vehículos del año pasado. Renault también tuvo una caída considerable del 22.4%, al vender 25.516 unidades, a diferencia de las 32.890 del 2019. Subaru es la única marca que registra un crecimiento durante el 2020, sorprendentemente, ya que creció el 12.2%. Subaru es una marca con productos muy interesantes, que es interesante conocer esto, bueno, este crecimiento, porque la marca no hace publicidad como muchas otras. Son productos muy buenos que se venden por la seguridad, por las capacidades. Nosotros lo hemos compartido en diferentes análisis, diferentes pruebas de manejo, y muchos propietarios nos han compartido lo mismo, que son vehículos que buscan por la fiabilidad, y es interesante ver que esta marca se mantuvo, a pesar de toda la caída en todas las demás armadoras. Durante el 2020 vendió 1.444 unidades, a diferencia del 2019, donde vendió 1.287 vehículos. Suzuki también tuvo una caída, y es una de las marcas igual que en los últimos tres años tuvo lanzamientos interesantes y había ido escalando posiciones. Cayó el 16.8% al vender durante el 2020 25.975 vehículos, a diferencia de los 31.211 del 2019. Seguimos con Toyota, que tuvo una caída del 27.5%, una caída considerable teniendo en cuenta el número de unidades que dejó de comercializar. Vendió durante el 2020 76.577 vehículos, a diferencia de los 105.663 del 2019. Volkswagen también tuvo una caída del 30.7%. Durante el 2020 vendió 125.895 vehículos, a diferencia de los 181.691 vehículos del 2019. Y cerramos con Volvo, que también tuvo un crecimiento del 4%. Esta marca vendió durante el 2020 2.486 vehículos, a diferencia de los 2.391 vehículos del 2019. Como lo vimos en este listado, solo dos marcas tuvieron crecimiento, que fueron Subaru y fueron Volvo. Subaru, lo repito, sus vehículos son muy buenos. Volvo porque durante el 2020, casi todo el año tuvo un precio muy interesante en su Volvo S60, que costaba $600,000, un vehículo premium con muy buenas características. Te lo compartimos, bueno, la prueba de manejo ya está en Motoren. Y el reporte global del año es que las ventas de autos en México cayeron durante el 2020 un 28%. Se vendieron 949.353 vehículos, a diferencia del 2019, donde se vendieron 1.317.931 vehículos. Como lo dije al principio del video, esta caída del 28% es el mejor panorama posible. Se esperaba, lo repito, una caída del 90%, después hablaba del 60% y solamente cerramos con el 28%, que lo digo solamente, es muchísimo dinero el que dejó de ganarse, las armadoras, los empleos directos, indirectos, pero no fue un panorama tan complicado como se esperaba. Muchas marcas supieron aprovechar esta pandemia. Creemos que también fue una etapa de aprendizaje para muchas otras marcas en los puntos de venta, la comercialización, los canales tradicionales sí, pero también explorar otras alternativas como los canales, como el e-commerce, la venta online, que es muy importante y que va a tomar mucha relevancia en los próximos años. Esperamos que este 2020, 2021, no se va a recuperar la industria, no es que terminemos el año con un crecimiento, no va a ser así, pero sí esperamos que, no sé, yo me atrevería a decir que caiga un 15% tal vez. Seguimos en semáforo rojo, se ve un poquito lejano que podamos salir de esto, que podamos hacer una vida normal como la llevábamos, que yo soy consciente de que nunca vamos a regresar a la normalidad. La normalidad, como la conocíamos, tiene que cambiar a fuerza, pero también es una etapa de aprendizaje para nosotros como compradores para las marcas. Vienen más marcas este año con más lanzamientos, así que hay que ver qué es lo que espera y cómo cerramos el próximo año. Cada trimestre te estamos compartiendo este reporte de ventas y no olvides que todos los días te estamos compartiendo un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Y nos vemos muy pronto, tras el volante de otro vehículo.